Año nuevo y reglas nuevas. El equipo Mercedes ha realizado multitud de cambios durante el invierno para adaptarse a este nuevo reglamento. Los alerones delanteros tienen ahora una medida de 2 metros, anteriormente 1,8. Su función es que sea más fácil seguir al coche de delante y poder adelantarle. El reto aquí es cómo recuperar el rendimiento que se ha perdido con la prohibición de utilizar elementos adicionales. Mucho más restrictivos para esta temporada, los endplates están más embarullados y pueden usar menos elementos para llevar el flujo de aire alrededor de los neumáticos delanteros y reducir la estela de las ruedas. También hay cambios en las tomas de los frenos, que no pueden tener elementos adicionales más allá de los 180 milímetros de radio desde el centro de la llanta. La zona de los bargeboards del Mercedes es muy compleja si la comparamos con el año pasado. Esto ayuda a mantener la estela de los neumáticos alejada del fondo, asegurando una mínima disrupción de la aerodinámica que hay debajo del chasis. La posición de los espejos también ha cambiado, se ha movido hacia afuera y tiene dos puntos de anclaje, formando parte de la aerodinámica alrededor de los sidebots. Las tomas de aire son más pequeñas, subrayando la ganancia que ha logrado Mercedes en la refrigeración de su tren motriz. También ha llamado la atención la aerodinámica alrededor del chasis, que se ha reducido, permitiendo encajar los componentes del motor y la refrigeración. Un nuevo ala en forma de T junto al alerón que existe entre los pilares del alerón trasero y que va junto a la parte superior del plano principal produce un nivel de carga mucho mayor. Los alerones traseros también son más grandes esta temporada y los end plates mucho más sencillos. Mercedes ha continuado utilizando las acaranaduras para gestionar el flujo de aire limpiando algo las turbulencias que salen de los neumáticos. La Fórmula 1 nunca permanece igual durante mucho tiempo, pero con todos los cambios que ha habido este año, ¿seguirá Mercedes un paso por delante o Ferrari les va a estropear la fiesta en 2019?